Winnie tiene un cabello tipo 4, una variante de 4A, 4B y 4C. Es muy normal en nuestra raza caribeña encontrar cabellos bien combinados. Ella sí se mantiene dentro del tipo 4. Winnie tiene muchísimo cabello también, así que vamos a lavarla por lo menos dos veces, porque hoy día lleva más de cuatro días sin lavarse. Y pues para que tenga una durabilidad mayor, quiero que su cuero cabelludo esté súper, súper, súper limpio. También vamos a utilizar nuestra mascarilla Living y en el caso de Winnie le vamos a dejar la mascarilla. Vamos a trabajársela un poco a la hora en su casa, en la bañera, ¿verdad? Pero acá en el salón lo vamos a trabajar en el shampoo bowl y la vamos a desenredar. En el caso de que usted tenga una niña o un niño que tenga un cabello tipo 4, lo ideal es lavar la cabeza por lo menos dos veces en la bañera o en la ducha y va a ponerse la mascarilla de Maranta Power y se la va a dejar puesta. Puede remover un poco del producto si tiene demasiado exceso de mascarilla en el cuero cabelludo, pero es bueno que se quede parte de esta mascarilla en el cabello porque va a hidratar, va a ayudar a desenredar. Y a la misma vez el cabello va a lucir mucho más brilloso y va a estar mucho más suave por más días. Así que lavaremos este cabello dos veces por lo menos, utilizaremos el cepillo para estar segura que estamos limpiando muy bien el cuero cabelludo y vamos a poner la mascarilla dejándola en el cabello para luego desenredarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hice el lavado y el acondicionamiento de Wineshka. Un detalle bien importante y es recomendable para todas esas niñas y niños que tienen un montón de cabello, es importante lavar el cabello por secciones y es importante que también acondicionemos el cabello por secciones. Y todo va a quedar mejor mientras más pequeñas sean esas secciones. Así que ahora, ya yo le dejé la mascarilla a Wineshka en su cabello. Le voy a hacer el desenredo aquí afuera porque ella tiene muchísimo cabello. Y luego de eso voy a estar haciendo la aplicación de los productos. Con ella voy a utilizar un poquito de Primer Living teniendo en consideración que ella ya tiene mascarilla que también es un living. Pero el Primer Living va a aportar otros nutrientes y aparte de eso va a empezar a moldearme ese rizo. Y ya hablamos de que ella tiene el cabello tipo 4, diferentes variedades de 4, así que ella necesita mayor estímulo de esa formación del rizo. Luego de eso voy a utilizar un poco de Curly Handsome Cream y voy a mezclar el Mega Curly Cream, que es ideal para personas que tienen el cabello tipo 3C o cualquier tipo de 4, que para los que no sepan de los tipos de rizo, son cabellos más hacia el afro. ¿Qué va a pasar cuando mezclemos el Curly Handsome Cream y el Mega Curly Cream? Van a mezclar perfectamente. Lo que sí es que el Mega Curly Cream da más hidratación, tiene mucho Chia Butter, así que es espectacular para mejorar la calidad del cabello, pero a su vez es pesado. Así que vamos a mezclar un poquito del Mega Curly Cream para ese efecto de brillo, para la hidratación y el acondicionamiento de la hebra. Vamos a utilizar el Mega Curly, perdón, el Curl Enhancing Cream, que le da también más volumen, porque ya le gusta su cabello definido y voluminoso. Y voy a terminar con el gel. Así que ya tiene mascarilla de Maranta Power, voy a utilizar el Primary Beam, luego mezclaré Curl Enhancing Cream, Mega Curly Cream, y por último voy a aplicar el gel para mayor durabilidad, control de frizz y también volumen. Vamos a empezar sección por sección, desenredando y aplicando producto a la vez. ¡Gracias! 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 En esta zona de la parte de la coronilla trasera, ¿verdad? de nuestra bella modelo Winnie. Ella tiene el cabello un poco más frizzy, más reseco, es muy normal. Así que ya yo le puse la secuencia de todos los productos de Maranta Power. Ven cómo pasa súper suave el cepillo, desde la raíz hasta la punta, y entonces lo que voy a hacer es que esa última peinada lo suelto y voy a agrupar un poco lo que son las puntas. Esto lo que va a hacer es que no es lo que se conoce un finger coil, pero sí va a hacer que la punta se mantenga unida y se vea más rizado, se vea como un rizo. Así que lo puedes hacer en las zonas que están un poquito más comprometidas por la textura, la resequedad, o que el cabello de por sí no se enrisa con tanta facilidad. Ya aplicado todo el producto en nuestra bella hija o hijo, nosotros vamos a quitar el exceso de agua con una toalla de microfibra o con una t-shirt. Lo que vamos a hacer, también vas a quitar un poco de producto, ¿verdad? Porque a veces nos excedemos un poco y eso lo que hace es retrasar el secado. Y como a nosotros nos encanta secar a nuestros clientes con difusor, pues vamos a pasar ese trabajo, ¿verdad? Para que ustedes puedan apreciar el volumen y el resultado final de este bello cabello tipo 4. Importante que tengan claro que en este momento estamos trabajando un cabello tipo 4 y por eso hicimos la selección de productos de Maranta Power utilizando el Mega Curly Cream, que es ideal para todas las personas que tengan afro o tengan un cabello tipo 3C, que quieran un poquito de peso y que tengan una apariencia deshidratada y quieran aportar un look un poco más brilloso y un poco de peso. Así que ahora vamos a pasar a secar. ¡Gracias! 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 Este es el bello resultado final. Voy a empezar por la parte de atrás porque esto es una belleza. Como ya dije, Winnie tiene el cabello más hacia el tipo afro, con muy poca definición y lo más lindo de esto es que la combinación de productos nos dio suavidad, el cabello se siente súper suave y ella tiene gel, que mucha gente piensa que el gel es para dejar el pelo tostado y se ve feo, pues nada que ver. Gel de Maranta Power es súper suave y un truquito que utilizamos para darle mayor brillo y que se viera más alargado el rizo fue mezclar el Mega Curly Cream con el Curly Handsome Cream para un poco de volumen. Todos nuestros productos tienen diferentes ingredientes para hidratar, acondicionar, nutrir, fortalecer la hebra, apoyar el crecimiento y todo eso. Así que usando uno no significa que no deberías utilizar el otro. Lo que pasa es que si tu cabello, por ejemplo, es como el de Winnie, que tiene un cabello tipo 4, pues sí es recomendable que se utilice el Mega Curly Cream en todos los tipos 4, más por la cuestión de la hidratación extrema, ¿verdad? Que es lo que necesitamos usualmente y la definición. Y alargar, ahora estábamos hablando de lo bonito y alargado que ha quedado este cabello, que usualmente queda bastante trepadito, ¿verdad? De primera. Entonces tenemos definición y un rizo bastante más alargado. Bello final. ¡Suscríbete al canal!